Lo que les vamos a decir les va a sacudir el alma como nos la sacudió a nosotros, es una doble noticia, la miseria que hay en Venezuela, una miseria que ha lanzado al ostracismo a cerca de 8 millones de venezolanos, la gente no tiene que comer y está saliendo a la calle para pedir un salario que le permita comprar comida. No hay con qué comer, para la mayoría de los venezolanos esa es la situación, pero al mismo tiempo queridos amigos saben ustedes cuál es el barrio más lujoso que hay en América Latina, el de los casinos más deslumbrantes, el de los edificios más modernos donde se vende la ropa de marca a unos costos increíbles, no saben, se lo contamos. Ese barrio se llama Las Mercedes y está en la ciudad de Caracas, ya los medios de comunicación, ya por internet están haciendo la denuncia, los medios de comunicación están callados. Construyeron un barrio gigantesco para los más ricos de América que están en Caracas, los más pobres saliendo despavoridos, muertos de hambre, no tienen que comer, los más ricos viviendo una vida de fantasía. Mírenlo, lo pueden ver, ya les contaremos con Demar Córdoba cómo examinarlo por internet, lo pueden ver el barrio de Las Mercedes. Uno se pregunta, ¿de dónde sale el dinero del barrio de Las Mercedes para semejantes lujos, para semejante despliegue? ¿De dónde sale? Dicen, no, la reactivación económica de Venezuela. ¿Cuál reactivación económica? ¿Se abrieron las fábricas de nuevo? No, mentiras. ¿La producción agrícola se multiplicó? No, mentiras. ¿De dónde sale tanto dinero? Señores, es la cocaína colombiana. La cocaína colombiana fue la que creó ese mundo de fantasía para servicio de Nicolás Maduro, de sus matones, de sus amigos. El barrio de Las Mercedes es una vergüenza para la humanidad. Y es una cosa gigantesca, no crean que nos referimos a tres o a cuatro edificios. No, dicen que es algo parecido a la ciudad de Panamá, el barrio de Las Mercedes. Siempre nos habíamos preguntado y lo decíamos, ¿dónde está el dinero de la cocaína en Colombia? ¿A dónde van a parar semejante cantidad de miles de millones de dólares? Pues en parte, a Venezuela para el barrio de Las Mercedes. ¿Cómo les parece a ustedes? Aquí en Colombia padecemos necesidades, claro que sí. ¿Se está acabando la comida en distintos sitios del país? Claro que sí, pero no existe la miseria de Venezuela. Y, oh sorpresa, los venezolanos que se lanzan por el tapón del Darien corriendo todas las dificultades, afrontando todos los riesgos, superando todos los peligros. Algo dramático son los mismos venezolanos que viven en el barrio de Las Mercedes como los más ricos del mundo. ¿Y eso a qué se debe? Volvemos a preguntar. A la cocaína colombiana. En eso está la amistad de Petro con Maduro. Ahí está el secreto por el cual Maduro se mantiene. Porque si hay dinero para levantar un barrio como Las Mercedes, hay dinero para las almas, para pagarle a unos matones que mantecan un régimen de oprobio de fuerza de violencia aquí, en la vecina Venezuela. Señores, esto es dramático, porque es el mismo día en el que estamos hablando de un paro. La gente sale a la calle desesperada, enloquecida de necesidades, a decir, por Dios, un salario que nos permita comer. Al mismo tiempo, en el barrio de Las Mercedes, los casinos, las carteras de marcas extranjeras que vienen de Francia, los perfumes, la riqueza, los edificios fantásticos. La gente en el desenfreno del poder económico. ¿De dónde? ¿De dónde? Eso se llama cocaína y para darte el nombre completo es la cocaína colombiana. La miseria para la mayoría del pueblo venezolano. La riqueza afarentosa, la riqueza ostentosa, la riqueza inaceptable para un grupo de venezolanos amigos del régimen que viven en Caracas como nadie, en medio de edificios suntuosos, con unas líneas de abastecimiento colosales. ¿Y todo eso? ¿De dónde? Ah, no, dicen ingenuamente algunos, la reactivación económica de Venezuela. Que nos digan de dónde. ¿Cuál reactivación económica? ¿Qué se reactivó en Venezuela? No, eso es todo cocaína colombiana. Las Mercedes, las alternativas de Venezuela, los millones que se van por el tapón del Darién o que llegan aquí a Colombia, aunque parece que están llegando menos porque prefieren ir a la frontera con los Estados Unidos. ¿Quién lo sabe? Pero lo cierto es que son millones de venezolanos los que están en Colombia, huyendo de ese régimen y huyendo del hambre. Pero al mismo tiempo, tienen el barrio más rico, más ostentoso de América, levantado ahora, ahorita. Ese es un barrio de los últimos dos o tres años. ¡Gigantesco, enorme, ostentoso, afrentoso! El barrio de las Mercedes. La hora de la verdad hace ese denuncio porque nadie más se atreve a tocar el tema en Colombia. Cuidado, cuidado. ¿No ven que es el íntimo amigo de Gustavo Petro? ¿No ven que es el régimen vecino al nuestro? Ahora ya vamos, probablemente. Al mundo de la cocaína, con riqueza desenfrenada. Mientras tanto, como en Nariño por un derrumbe, o en Barranca Bermeja por los paros, se pasa hambre. Señores, esto es lo que está ocurriendo. Contemos la verdad, porque este espacio se llama así precisamente la hora de la verdad. ¿Cómo pueden nuestros oyentes consultar por vía de Internet lo que se refiere al Manhattan de Caracas, a las Mercedes, y a la manera como viven allá unos cuantos venezolanos ricos de último momento? ¿Cómo se hace esa consulta, Demar? Porque ya salió. Ya salió. Claro, doctor Fernando. La prensa colombiana lo calla. Todo el mundo se silencia. El barrio de las Mercedes. ¿Cómo lo consultan? A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, hora de la verdad, o a través de nuestra cuenta en Facebook, la hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos, está el artículo completo sobre este hecho realmente increíble, doctor Fernando. La clase alta venezolana hoy representa el 2%, y la clase media alta el 4% del resto del país que vive en la miseria. Y ese que usted muy bien ha titulado el Manhattan en Venezuela, pues se erige como un todo, esto parece como si usted estuviera en una parte de Emiratos Árabes. Es increíble lo ostentoso lo que se ve, las tiendas que tiene, estaba leyendo yo productos de Valenciaga, de Dolce & Gabbana, de Versace, de Gucci, en un lugar del mundo donde el salario, el salario, está fijado en 130 bolívares mensuales, son cerca de 10 dólares, no alcanzaría para comprar una de esas carteras o de esos zapatos que empiezan en precios de 500 dólares. Nadie accedería ganándose 10 dólares a un bolso o unos zapatos que los más baratos cuestan 500 dólares. Nadie puede comer con 10 dólares mensuales en el marco. Nadie puede comer. Es una de las aguas que son bien. Entonces, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Entonces, repitámosle a la gente porque eso es visible, no nos lo estamos inventando, no es un secreto de última hora. ¿Cómo hace la gente que nos está oyendo para poder ver el barrio de las Mercedes de Caracas? A través de arroba la hora de la verdad o a través de la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos en Facebook. Ya igual, aquí a nuestros amigos tuiteros que están con nosotros y a quienes leo constantemente, no se preocupen, ya les voy a compartir a ustedes el Twitter de la hora de la verdad para que puedan leer con todo detalle de lo que estamos hablando. Ya mismo.